Muy buenas a todos desde Chicago, muy buenas desde la World's Fair of Money 2022. Estoy en las oficinas de Stack Bowers donde tienen dispuestas todas las monedas que van a subastar en agosto de 2022. Hay unas monedas tremendísimas. Yo os he seleccionado aquí unas pocas de la Augustana Collection. Ya os mostré algunas monedas de la Augustana Collection, eran monedas de oro checoslovaco. Hoy en día nos vamos a centrar en las monedas de oro inglés. Son todas ellas monedas acuñadas en Londres, así que no voy a decir la feca, son todas en Londres. Y bueno, vais a ver que es que son alucinantes. Fijaros, por ejemplo, en esta libra de Isabel I. Bueno, es una moneda preciosísima. Esto es de finales del siglo XVI. Ahí tenéis un retrato maravilloso de Isabel I con esa corona, con esa gorguera. Y en el reverso, pues está el escudo coronado. Preciosa. Además, es una conservación tremenda para una moneda del siglo XVI. Aquí tenemos otra, de Carlos II. También muy bonita, misma idea, ¿no? O sea, un busto y el escudo coronado en el reverso. Ahí lo tenéis. También las armas, también. Veis que ahí, por ejemplo, tienen las armas de Irlanda. Bueno, una pieza preciosa y rarísima, ¿eh? O sea, esta moneda... Vamos. Y aquí tenemos una moneda, ya son de cinco guineas. Esta y las siguientes, vais a ver que son monedas de cinco guineas, que digamos que sería el equivalente inglés a los ocho escudos españoles. No son del mismo peso y, además, son más raras, en general, las cinco guineas que los ocho escudos, porque los ingleses tenían bastante menos oro que los españoles. Bueno, esta de aquí es, concretamente, del retrato de Jacobo II, que, bueno, pues era el último monarca católico que tuvo Inglaterra. Ahí la podéis ver. Bueno, un piezón. Y aquí tenemos una... otra moneda de cinco guineas, pero en este caso es de Guillermo III y María II. Veis ahí estos bustos, ¿no? Uno al lado del otro. Esto viene desde... creo que los primeros en hacerlo fueron el Egipto telemaico y se ha seguido haciendo, pues, hasta el siglo XXI. La idea de colocar a ambos, al rey y la reina, de esta forma. Pues también estaban los ingleses haciéndolo en sus monedas de oro, tan bonitas y tan bellas como estas. Y tan rara, ¿eh? Para que os hagáis una idea, la estimación del remate de esta pieza son 250.000 dólares. Así que, bueno, todo un privilegio poder sostener esta moneda y poder mostrárosla a vosotros. Seguimos con monedas de cinco guineas. En este caso es de Jorge I. Ahí podéis ver el busto. Y veis que, bueno, la estructura es siempre la misma, ¿no? El escudo detrás. Hay de las armas. También, pues, muy bonita. Y de nuevo, pues, muy rara, ¿eh? Es una pieza de 1.726. Y la estimación de remate es en torno a los 90.000 dólares. Así que os podéis imaginar. Y si la anterior era de Jorge I, pues esta es de Jorge II. Y esta es la última de cinco guineas que os voy a mostrar. Ahí la podéis ver. Una pieza, vamos, brutal. Fijaos qué bonito el tono del oro ese anaranjado. Ahí está. Aquí seguimos, pero con unas cinco libras. Ya no son cinco guineas, son cinco libras de 1.826. Y fijaros la calidad. Este es Jorge IV. Y es que esta, vamos, esta moneda tiene un acabado prof. Ahí lo podéis ver, ¿verdad? Impresionante esta moneda. No sé qué graduación le han dado. PR62. Bueno, pues, a lo mejor tiene algún tipo de rayitas o ha sido limpiada en la antigüedad o yo qué sé. Pero, vamos, brutal. Total, sí parece que tiene algunas rayitas por ahí, una pena. Pero, tremenda la pieza. Me parece increíble que si hiciesen estos acabados ya, pues tan pronto como 1.826, ¿verdad? Ahí la podéis ver. Bueno, una moneda estratosférica. De nuevo, se estima un remate de 100.000 dólares, para que os hagáis una idea. Bueno, y si seguimos, esta probablemente sea la más conocida y la más rara, o por lo menos la más querida de todas las que os voy a presentar. Es la famosa moneda de 5 libras, de una y el león. Y fijaros qué bonita es. Fíjate cómo está la pieza, ¿eh? Si es que parece que la han acuñado ayer. Tiene ahí ese brillo, ese... Bueno, una acuñación prof, claramente. Esta es una de las monedas más queridas de la reina Victoria. Y ya es una reina muy, muy coleccionada, digamos. Para que nos hagamos una idea de precio, Stack Bowers considera que el remate se estima entre 300.000 dólares y 600.000 dólares. De remate, luego hay que sumarle la comisión. Fijaros qué gozada, ¿eh? Bueno, esta moneda es una obra de arte. Vamos, de las monedas más bellas, ya no inglesas, yo diría que de la historia. Y también quería mostraros estos impresionantes 5 soberanos. Fijaros qué bonitos. Es que está... Le llaman aquí Prof Ultra Cameo. Y eso no sé muy bien qué significa. Pero vamos, lo que significa es que tiene un brillo, un fondo espejo brutal, unos relieves buenísimos. Y que está, pues, espectacular, vamos. Que se hizo muy bien y está como el día que se hizo. Ahí el famoso San Jorge matando al dragón. Y aquí una reina Victoria ya, pues, mayor. Impresionante esta pieza. Y ya para finalizar, os quería mostrar una de las monedas que se consideran, o que hay gente que considera la moneda más bella del mundo, de la historia. La famosa corona gótica de la reina Victoria. Ahí la tenéis. Estas coronas se acuñaron en el año 1847 y su tirada es muy pequeña. Nada más hicieron 8000 ejemplares. Encontrar un ejemplar en esta calidad suprema, pues, es... Bueno, yo diría que algo realmente extraordinario. Se llama corona gótica porque la moneda en sí, el módulo es de una corona. Y gótica, pues, porque obviamente están utilizando un estilo neogótico que tengo que gustaba a mediados del siglo XIX. Fijaros el vestido de la reina. O la tipografía. A mí me parece bellísima. Bellísima. No sé si la moneda más bonita del mundo, porque eso es mucho decir, o sea, es cuestión de gustos. Pero, bueno, una de las más bellas del mundo, sí, de las más bellas de Inglaterra también. Aunque los ingleses han hecho monedas realmente preciosas también. Bueno, pues, espero que os haya gustado esta selección. Como digo, estas monedas se van a subastar el día 24 de agosto de 2022. Y forman parte de la Augustana Collection. Yo, sin más, desde Chicago me despido y hasta pronto.